Cada día al salir de casa, Miriam Chimal Ramírez, operadora de vagones del sistema de transporte colectivo Metro, teme contagiarse de COVID-19, el coronavirus que ha matado a miles de personas en el mundo. Es un sentimiento que surge del amor que le tiene a su familia y la preocupación de enfermarse e infectarlos. A diferencia de millones de trabajadores en la Ciudad de México, ella no puede optar por quedarse en casa. Su labor beneficia a la población, pues moviliza a miles de personas en medio de la pandemia. A diario, enfrenta al enemigo con un cubrebocas, una encomienda a Dios y su osadía. La estoy sobreviviendo con valentía, porque no es fácil, no es fácil venir aquí y ante tantos usuarios que vayas a decir en cualquier momento, oye, me voy a enfermar, me voy a enfermar. Y más que tengo un hijo en casa, si te quedas así como que, oye, ¿qué pasó? La he enfrentado con valentía, con madurez, con protección. Hago todo lo posible por cuidarme. He sentido miedo cuando he escuchado de gente cercana que sus familiares han estado enfermos. Yo no conozco realmente a alguna persona directamente, pero no quiero conocerla. Así estoy bien, así me siento bien, tranquila. Pero sí les da mucho miedo. Y más cuando ves la situación como se pone aquí, que de repente veías un mundo de gente y ahorita con toda esa situación ves muy poquita gente, y se siente feo. Miriam teme enfermar y contagiar a su hijo Miguel Ángel, de 16 años de edad, y a sus dos hermanos, uno de ellos con más de 50 años, que padece un malestar en los riñones. Cuando inició esta aventura en la cabina de vagones, fue difícil porque su hijo Miguel Ángel apenas tenía 4 años de edad, y trabajaba en el horario vespertino, el más difícil para empatar con las actividades y necesidades de un pequeño. De acuerdo con datos ofrecidos por el Sistema de Transporte Colectivo, la conducción de trenes es un oficio técnico en el que solo el 29% son mujeres. Fue difícil porque cuando entra a la primaria, es hacer tareas, manualidades. Y su papá era una persona que trabajaba tiempo completo, luego llegaba hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces sí fue difícil, pero era imposible. A la fecha, mi hijo ha sabido salir adelante y hacer sus actividades solo. Sí fue difícil. Es adaptarte a un nuevo material que desconoces. Se te da un curso, se te prepara, pero aún así hay cosas que los trenes ya van siendo un sistema nuevo, en lo cual dices, no, no le entiendo. Pero con el apoyo de las personas adecuadas, se realiza lo que se le tenga que realizar al tren. Y no, ya no se te hace difícil. A la actualidad ya no hay nada difícil. ¡Suscríbete al canal!